Cada vez te veo mejor, mi querido José Luis Trueba, historiador picudísimo, el alma, el alma de QTF. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No me voy a sacar a cuadro, estoy más colorado que nada, voy a ponerme así. Ya se metió adentro de su playera. Como si fuera reboso. Oye, ¿por qué nos dan miedo los vampiros? ¿Por qué nos aterrorizan? Nos aterrorizan porque nos ponen delante de un problema bien perro. ¿Ah, eh? La eternidad. Y lo que hay que pagar por tenerla. El vampiro tiene una ventaja, se llega y te mordisquea, aparte de que parece que se siente sabroso, digo, yo no he tenido la experiencia, pero parece que se siente sabroso, cumple uno de los tabúes más viejos de la humanidad. Tú y yo estamos convencidos que la sangre es un elemento vital. Por lo tanto, si tú bebes sangre, adquieres vida. Y si bebes más sangre, tu vida se hace más larga. Es decir, si yo llego y te muerdo, me quedo con tu vida. Pero el único problema es que tu vida no es infinita. Me tocan unos años, ¿voy bien? Entonces, voy y me echo a la vida. No, ya me pega, no, necesitamos alguien menos violento. Bueno, voy y ataco a alguien y me voy quedando con todas estas vidas. Pero fíjate qué cosa más terrible. Cada vida que me voy quedando, me va corrompiendo más. Porque soy un muerto que no tiene vida total. Por ejemplo, los vampiros no tienen actividad sexual. Nada más chupen. Pescuezo de preferencia. Los vampiros no tienen sentimientos. Entonces, quedas condenada a una eternidad sin sexualidad, sin sentimientos, sin comer. Lo cual es un castigo terrible. Pero no solo eso. O sea, ¿están hechos para pensar que nosotros vamos a ser vampiros? Es decir, ¿que nosotros podemos ser eternos? ¿O que siempre vamos a estar sometidos por un vampiro? Ah, esa es distinta. Y esa es una interpretación muy loca. Es que mira, aquí, espérame, déjame detenerme. Hay vampiros de todos colores, aunque sea el mismo. Pensemos en Drácula. A Drácula lo han leído en diferentes claves. Y eso te dará una idea. Fíjate, los marxistas, y estoy hablando en serio, los que hacían análisis literario desde el punto de vista del marxismo, sostienen que Drácula, en realidad, es el gran ejemplo del imperialismo. Es decir, es un capitalista tan voraz, que no solo devora a sus súbditos, sino que de pilones capaz de invadir los países para apoderarse de ellos. Tanto es el amor por el dinero que tiene Drácula, que hay una escena en la novela que te lo pinta clarito. Va caminando Drácula por ahí, por Piccadilly, se le acerca a Jonathan Harker y riácatelas, le da una puñalada. Y al vampiro no le sale sangre, no le sale moronga, y le salen monedas y billetes. Esa es una interpretación que está cercana a lo que tú dices. El vampiro es alguien que te posee y que te hace tuyo. Pero el vampiro también ha sido leído en términos políticos, Drácula. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante muchos años se leyó como el ejemplo máximo del poder soviético. Ese poder que está del otro lado del muro, de la cortina de hierro. Ese poder que es maléfico y satánico, y del que solo conocemos apenas a sus embajadores, que por cierto andan vestidos como Bela Lugosi. Por lo menos en el imaginario, era el vampiro. Incluso Bela Lugosi agarra la chamba, no porque sea un buen actor, sino porque tiene acento eslavo. Es decir, había una lectura política de Drácula. Y así como esas hay más. Pero hay una que a mí me interesa mucho. La mujer. En verdad. O sea, la figura de la mujer frente a un vampiro. Sí. Las dos protagonistas de Drácula, Lugosi y Mina, son dos mujeres absolutamente separadas, absolutamente distintas, y tienen diferentes efectos y diferentes desenlaces con el vampiro. Pensemos en Lugosi. ¿Quién es Lugosi? Lugosi es una señorita de buena familia, que está bastante buenona, para los cánones de la época. Está bastante bueno. Sí, sí daban ganas de darle. Sí, sí, está bien, se te entendió. Ah, va. Te está oyendo la pata y te va a andar rompiendo tu mandarín en gajo. No, pero sí sabe que yo con Lugosi hubiera pecado. ¿Sí sabe? Sí sabe. A mí la Lugosi de Drácula, sí. Te despertó interés. No, tienes una idea. Unos sueños eróticos cuando era niño, que mira, ni Ana Martín en sus mejores momentos. O que la de veras, Ana Martín. No, de veras. Te mandamos un beso a Ana. Era de un crítico amigo mío, de Rafael Laviña y yo. Era nuestro sueño erótico. Pero bueno, Lugosi es esta mujer de una clase media más o menos alta que vive desahogada y solo existe para gozar sus placeres. Tanto goza sus placeres que tiene una retaíla de pretendientes. Y cuando la muerde el vampiro, ella logra el coito perfecto. Fíjate. Oye, qué sexoso el tema, ¿eh? Pero va a saber por qué y te va a dar, te va a dar así, uy. Te va a dar uy, uy, uy. La muerde el vampiro y le tienen que poner sangre de sus cuatro pretendientes. Es decir, Lugosi tiene dentro de su cuerpo a los cuatro pretendientes. ¡Ura! Toma la barbón. Eso sí, si es cochinote, pues. O sea, con uno, bueno, pasa. Los dos, pues, es menace a tronar. Sí, a época, ¿no? Claro. Y piensa que estamos a finales del siglo XIX. Sí, porque hoy cuatro, bueno, pues como quiera que sea, ¿no? Pues sí, es cochinote. Hasta es poco. Hasta podría ser poco, porque hoy el chiste es el arte de tronar. Qué horror. Yo no es por mí. Qué triste. Yo no es por ti, es por mí. Sí, es por mí, exacto. Pero ella tiene dentro de su cuerpo a sus cuatro amantes. Incluso en algún momento de la novela, Lucy dice, si yo pudiera casarme con los cuatro. Lo cual es una mujer aventada, pues, o por lo menos calenturiente. Y cuando los logra tener, lo más padre es que muere. En la última transfusión, ella muere. Pero la cosa sexosa se le queda. Porque ya cuando revive vampirizada, Lucy, lo primero que hace es comer niños, bebitos. Zascuas. Ese acto es crucial para entender a las mujeres vampiro. Son tan malas, son tan gandayos y tan culé, que rompen con el primer mandamiento de la mujer. Ser madres. Ser una buena madre. Oye, qué fondo con el tema de los vampiros. Qué bárbaro. Entonces. Como la forma primera capa de la piel, pero lo que te dicen de fondo. Sí, que es otra onda. De locura. Es una locura. Entonces, cuando esta se zampa a los bebés, bueno, más bien se los chupa, los muerde, los lame. Hay una profanación casi sexual de los niños. Bueno, nunca, así, requete sexual de los bebés. Y por esta razón, la tienen que matar a Lucy de una manera especial. La tienen que matar de la manera más machista posible. Para meterla en orden, porque esta sí ya anda muy desmecatada. Y la matan clavándole una estaca, que es un símbolo fálico brutal. Sí, no, no, no. Es decir, la última penetración de Lucy, esta que ya no está en sus venas, esta cosa que ha negado de la maternidad. Sí, es en el corazón. Le meten el falo en el corazón. Ascuas. Y cae muerta. A ver, esto de los colmillos, el no verse en los espejos, le estaca en el corazón, el no poder ver la luz, el repudio a el ajo. No, eso son elementos modernos, eso no existía en los Dráculas del siglo XIX o sí. No, no, la mayor parte de estas cosas... O sea, la estaca sí, pero todo lo demás no. No, por ejemplo, Drácula, el de Bram Stoker, camina al día, camina en el día. No tiene toda su fuerza, o sea, a lo suyo es la noche, pero no tiene problema para andar... ¿Y el de Germán Robles? Lo que pasa es que teníamos que crear un Drácula mucho más funcional, que tuviera debilidades. El Drácula de Stoker no las tiene. Entonces, si lo vuelves nocturno, tú dices, bueno, pues ya con la luz tengo con qué darle mataril. Lo del ajo, lo del agua bendita, lo de todas estas cosas, viene más que de la literatura, viene del folclor. Del folclor de distintos países. Y, ojo, no necesariamente tiene que ver, mucho menos, con la historia de Vlad el Empalador. No, es más, Stoker no pudo haber conocido el Drácula, hablar del Empalador, no pudo haber oído hablar de él, ni haberlo leído. Ya lo sabemos. Es decir, este personaje histórico, Stoker no tenía la más remota idea de que existía. ¿De dónde saca Stoker entonces todo este mundo? Es que esa es una maravilla. Resulta que hace poco tiempo ya se hicieron públicos los papeles de Stoker. Y entonces tenemos todas las notas de cómo fue inventando Drácula. El nombre de Drácula, él lo toma de un informe de un diplomático que regresa de Europa Central. Y dice que Drácula es sinónimo de demonio. Él no toma el Drácula de Vlad, Draculeo, sino lo toma de un informe diplomático que dice Drácula quiere decir demonio. A ver, vamos a anuncios QTF. No, 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 tienen que ver el libro que trajo. Qué bárbaro. Es el Drácula más gordo que hay. ¿Qué libro? Y es el que hay que leer. ¿De Bram Stoker? Sí, pero no se parece al que tienen en su casa. No, 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 no. Esta es una edición especial. Bueno, ¿qué tal el Drácula de Bill Campton? No, 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 no. ¿Qué hombre más sensual? ¿Qué cosa más? No, pues es que claro que con ese quieres que te muerda. ¿Tú no has visto uno porno que hizo? No, hay un Drácula porno que es poca madre. ¿Qué hizo? Ahí se me acaba de olvidar. Andy Warhol. Andy Warhol. ¡Ándale! En sí.